Pies paralelos, ancho de ombros, recuerden la alineación, pueden practicar antes de empezar, abrir las puertas de Laucón y Janshán y almen las puertas del cielo, es decir, tomar de la tierra con manos y pies, haciendo la sopa para inhalar y hundiéndose, aplastándole, exhala. Empieza haciendo algo muy burdo, físico y después prácticamente no hay movimiento físico y muy sutil, pero se siente. Combinando todo de la tierra con manos y pies y por Kuyin, toda la energía sube por la pierna. Cuando exhalo sale y siento energía del cielo entrando por las puertas del cielo. Entonces ya abrí estas cinco puertas, Kuyin es la sexta, para tomar de la tierra y del cielo. Y luego las manos van a tomar de la naturaleza alrededor y voy a mover esa energía por el cuerpo. Incorporando el yam del cielo, el yam de la tierra y empezando a establecer el equilibrio kan y li. Comenzamos despertando el chi y reuniéndolo en tantien inferior. Todo se mueve en tantien, sube la columna, que sube los brazos, baja la columna, que baja los brazos. El pulgar separado, la mano mueve la hoja de sauce. El pello en la parte anterior del pie, la dirección segunda en la tierra. Segundo movimiento, respiración completa. No se vayan para atrás. La pelvis oscurada, siempre las lumbares abiertas, que no haya nerviosos. Para hacer movimiento, primero este para abrir el pecho. Ahora jugar con el arcoguis o dibujar un arcoguis. Y acá hay distintas variantes. Pueden no levantar ninguno de los dos talones. Pueden levantar el talón de la pierna extendida. Y van a ver que incluso gente que trabaja muy lindo, tira un poco la cintura. Bueno, en realidad la idea sería no tirar la cintura. Lilian nos explicó el otro día que eso ayuda a que más de la energía se reúna en la pierna inferior. Esa tensión que provocamos al no girar el tronco. Se produce una ligera tensión que reúne sangre y chi en el calentador medio. La cabeza se gira y eso es bueno. La articulación del atlas con el cráneo estimula la subida de las carótidas. La energía que llega y la bajada por las venas para que se regule la presión arterial, la cantidad de sangre que llega y sale de la cabeza. Y la respiración puede ser inhalar a la izquierda, exhalar a la derecha. Y así con varias de las rutinas que vamos a ver. Por ejemplo, con los nubes puede ser inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y hay otra variante. Y acá hay otra variante que es la que yo elijo. Que es inhalo, exhalo en el momento de conectar energéticamente lo con el hai kuei. Inhalo con estos dos lagones, con ese arcoiris, ese puente de luz. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Es así un poco más rápido. Inhalo. Exhalo. ¿Sí? Con las dos posibilidades. Ya sea. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. O siempre inhalar a la izquierda y exhalar a la derecha. Despues, inhalarse un poco más. Estimulaba más. Hígado y vesículo, habíamos visto. Y también, bueno, tiene un trabajo sobre la articulación coaxofemoral. Y también tiene un trabajo sobre los riñones, ¿no? Como movimientos como el del mono, ¿no? En el buchinsí, en el sitio de los animales. Que estimulan los riñones. Es como si una esponja la comprimo de un lado y abro del otro. Y la otra, ahora comprimo esta y abro esta. ¿Verdad? Y entonces la sangre entra y sale. El chí entra y sale. Estoy estimulándolo, dando un masaje energético muy poderoso. En la opinión es que obviamente es beneficioso, ¿no? Entonces, más que una cuestión estética, bueno, puede tener ese, como se dice, resultado del inclinación público. Y van a haber gente que se inclina mucho. Gente que no se inclina nada. ¿Sí? Están todos bien hechos. Estos son variantes de una ejercicio. Siguiente. El cuarto. Separo las nubes. Separo las nubes. Y recojo de la tierra a la chica. Una versión es esta. Donde hay un compromiso de las piernas. Y se estimula riñón. Donde debo ir para atrás para que las rodillas no pasen la punta del pie. Sin sacar la cola. Manteniendo esta vasculación de la pelvis. Hago esto. Para no lastimar la división de la rodilla. Entonces, ahí puedo bajar más siempre y cuando mantenga la rodilla a la misma distancia de la punta del pie. Esto se practica contra una pared. Si las puntas de los pies tocan la pared, de esa manera me aseguro de que no pase esto. ¿No? Entonces, debo compensar con el tronco. Siempre el pelvis vascular, siempre el inclinamiento abierto, pero voy para atrás. La otra reacción es esta. Que es los pies hacia afuera. Y voy a separar los pies tanto como quiera bajar. De manera que las rodillas nunca van a pasar la punta del pie. Si voy a bajar mucho, voy a abrir mucho los pies. Las rodillas bien hacia afuera. Porque si no, se puede producir el bostezo este que lastima. Vence el ligamento interno. Puede hasta correr el menisco. Es muy, muy malo hacer eso. Entonces, la rodilla debe estar siempre hacia afuera. Como estornillándose y asegurándose que la energía espiralada suba. Es decir, que la energía suba en forma espiralada. Ayuda a la subida. Y a su vez, protege la rodilla y estimula el meridiano del riñón. Lo estoy abriendo. Entonces, estoy estimulando el meridiano del riñón. Estoy acercando el chakra raíz a la tierra. Y entonces estoy tomando el Chi. Por Yon Chuan. Yon. Estimulando el meridiano del riñón. Todo eso redunda en que se potencia la esencia en los riñones. ¿Sí? Subo el Chi postnatal del trabajo al Chi plenatal. Y eso es lo que te subo. Bien. ¿Sí? Ahí. Y por supuesto, bueno. Siempre voy a sentir. Como si fuera dentro del agua. Inhalo. Y el mismo Chi. El mismo aire que tomo. Me hace subir. Como si de la coronilla me tiraran hacia el cielo. Exhalo. Entonces, no me peleo con la fuerza de verdad. Sino que floto cuando inhalo. Y hay que exhalo. ¿Sí? Estoy distribuyendo las energías. Estoy liberando el corazón. Estoy tomando de la tierra. Estoy tomando del cielo. Estoy abriendo el canal central. Hay muchas cosas que están sucediendo. Se me hizo muy preocupado. Ahí me gusta esta valencia. ¿Sí? Después cada uno elige. ¿Ok? En los videos están ambos. Incluso en los videos de nuestros. De la escuela del centro. Muy bien. El 5. El 5. El juego del mundo. ¿Sí? Lo hemos visto aquí. Respiración completa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Inhalo. Abdominal. Sigo inhalando. Abdominal. Abdominal. Sigo inhalando. Abdominal. Torácica. Completa. Exhalo. Inhalo. Sigo inhalando. Sigo inhalando. Exhalo. Exhalo. Lo fundamental aquí es que. Inhalo. El 90 es este. Vamos a hacerlo. Para los que no estuvieron. O se. A veces pasa la tecnología. Que ya no presiona. Vamos aquí. Mira. Voy a. Tomar aire. Y volcarme. Pienso en el chi. ¿No? Lo tomo y lo vuelco. Como si inhalara por la palma de la mano. Y vuelco luego. En el chi. Este que es R1. En el pexocardor respiratorio. Y alargo. Imaginando. Va por el brazo. Está activando mucho pericardio. Mediano pericardio. Que es el que. El punto 8. Emite el chi por rocón. Y el 9. Es la salida por el dedo mayor. Que es uno de los mayores conductores de chi. ¿No? Entonces. Estoy tomando. Y ahí. Siempre. Sin cierto. Vos estuviera dentro del agua. Si tomando conciencia. De esto que me rodea. ¿No? El aire. No tenemos suficiente sensibilidad. En general. Para percibirlo. Entonces. No podemos decir. No subir a nada. Bueno. Dentro del agua. Eso no es posible. Porque si. La vexocidad del agua. Impone. Tomar conciencia de ella. ¿No? Bueno. Vamos a tratar de imaginar. Eso. Desplazamos. No es tan fácil. Desplazar. Entonces. El aire. Cuando lo sentimos más espeso. Y acá. ¿Eh? Va la larga. Están incluyendo. Gira un poco la rodilla. La cuestión es. No perder la conciencia de la rodilla. Pero tampoco. Generar una tensión demasiado exagerada. Y. Forzando la rodilla hacia adelante. No mirar renal. No romperla tampoco. ¿No? Al tener conciencia de las rodillas. Puedo girar más o menos. Puedo girar. Si giro como en Tai Chi. Ahí en el diagonal. Es mucho más cómodo. Y no es tan exigente. Si quiero mantener. Con el brazo de atrás. Mantener. Con el mismo plano sagital. Del brazo de adelante. Fuerzo más. La rodilla. La rotación es mayor. Es un mayor. La ventaja que tiene. Que bueno. Sigo con la mano. Con la mirada de la mano. Y la columna. Es una rotación más completa. Eso. Es a elección. Una forma es. Una forma es. Muy correcta. Es salir. No en este plano. Si no. Salir en diagonal. Entonces la rodilla será menos comprometida. De todos modos. La columna también gira. ¿Eh? Por eso conviene mirar la mano. Que se va atrás. Y seguir. Cuando seguimos la mano. En general. En general. Miramos en dirección a la mano. Porque van a ver. Que si siguen la mano. Por un lado. Tiene un efecto un poco hipnótico. Que está muy bueno. Porque realmente. Me establece. Me establece. Me establece. Pero también. Me puede marear un poquito. ¿Eh? Entonces. Puedo mirar la mano. Y por momentos. Mirar en dirección a la mano. Puedo mirar allá. Después mirar ahí. ¿No? No seguir la mano. Que a veces me puede marear. Seguir solo la mano. ¿Ok? Bueno. La respiración. Como en este. Es el. Inhalo abdominal. Todo el chico. Exhalo. Eh. Perdón. Inhalo abdominal. Sigo inhalando. Y separo las costillas. ¿No? Nos reservamos. Eh. Un poquito de aire. Para seguir inhalando. Y a su vez. Se separa las costillas. Habilita un espacio nuevo. Que hace que entre más aire. ¿No? Entonces. Acá era. Más sencillo. Inhalando. Sigo inhalando. Separando los homópatos. Abriendo las costillas. Exhalo. Cierro las costillas. Arche con la cintura. Y el aire sale. Acá es lo mismo. Pero con rotación. Entonces. Inhalo. Expandiendo. Todo el cinturón de chi. Cuando. El viaje de la mano. Del codo hacia la costilla. Y ahora. Si inhalando. Seguramente. Ya abajo. No cabe más. Pero. Habilito. Esta separación de las costillas. Es lo mismo que antes. Pero girando. Y hasta se siente. Tengo que entrar un poco más. Y se toma mucha conciencia. De esta zona. De esta zona. No la vamos forzando. Porque los músculos. Que no trabajamos mucho. Después. Pueden molestar. No. Un dolor. Pero si. Me molesté. Que paso. Que hice. Nada. Esa respiración. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Si voy en diagonal. Las rodillas. pueden mantenerse adelante. Sin dificultar. Los videos. Están muy completos. Los que subí. Explicando esto. Para. Yo. Les recomiendo siempre. Tomar nota. La clase. La clase presencial. Así en vivo. Es indispensable. Cuando me hacen preguntas. Porque. La pregunta. Ya sea que la hacen ustedes. O su otro. Cuando. La explico. Lo siguiente. No. El cuaderno. Tomar nota. Ah. El pulgar. Hace este giro. Y apunta para abajo. Por ejemplo. Y eso lo apuntan ahí. Con un dibujito. Flecha. No se olvida nunca más. Y cuando tengan dudas. Recurren. Y en tal ojo está. Pero una vez. Que uno asistió a la clase. Tomó sus apuntes. El video. Es bárbaro. Como es una memoria. Que no vas a recurrir. A una hora. Dos. Tres. De video. Cada vez. No hay que tener una duda. No pasa nada. Pero decir. No voy a poder cruzar los árboles. Pero voy a ver los videos. Lo puedo hacer. Y no. Porque. Es otra cosa. Los videos no se aprende. Si. Es genial. Cuando uno lo sabe. Los detalles. Si puede. Inmediatamente. Esto en el video. Si no lo explico. No se ve. En el video explicado. Si. Pero. Una vez que uno lo entendió. Y acá anda sin preguntas. O ven. Que lo repito. Después si. La explicación. Es hasta redundante. Y eso es ideal. Porque a veces uno cree que lo entendió. Y cuando tiene que hacerlo. O tiene que explicárselo a otro. Se da cuenta que tiene mil dudas. Y que siguiendo el video. Uno lo mira. Una vez que le ha cambiado. Pero. Por eso tiene cualquier cosa. Pero uno se ve reflejado. Y que lo hace bien. Bien. Que el otro del C. Se vio. Si. Este es el trabajo. Y después. Y después. ¡SUSCRIBETE!